La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Hermosillo entregará apoyo para vivienda. La meta es entregar 600 vales de 5 mil pesos para que personas de escasos recursos puedan cambiarlo por material de la construcción y mejorar así las condiciones físicas de sus hogares. Son 600 acciones de mejoramiento de vivienda donde la gente decide qué mejorar de su casa, ya sea una sala, el cuarto, un baño. El interesado debe acudir a la Oficina Municipal de Desarrollo Social, ubicada en Doctor Aguilar número 17, donde deberá llenar una solicitud y presentar comprobante de domicilio y credencial de elector. La fecha límite para inscribirse es el 20 de junio. Con esos apoyos se estima beneficiar a 1.200 familias. Sinti Limón, Noticias Telemax.